Promoción BIDFI, deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether. Si te registras y negocias, 20 tether de promoción. Si depositas 50, obtienes 30 adicionales. Si depositas 1.000 y haces transacciones por 100.000, obtienes 200. Y si depositas 1.500 tether y haces transacciones por 200.000, tienes 300 adicionales. Hasta 550. Obtener los 50 primeros es súper sencillo. Otro ya depende de vosotros. Y con ellos negociamos y hacemos trading. Y ahora el vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Duplicamos posición en Genix. Solo teníamos casi 7.000 y ahora tenemos casi 14.000. Aquí tenemos el monedero, 13.573. Y estamos duplicando la exposición. Aquí tenemos un poco las últimas noticias. Un poquito la idea. Este es el gráfico. El gráfico ha tocado hoy el 0.14.5. O sea, vamos de cuando empezamos 0.02, 0.03, 0.02, 0.03, después de la caída y de la salida. Pues ya lo tenemos moviéndose entre 0.06 y 0.04, con 1.5 de capitalización. Objetivo 1% desde el nivel que está, que es el 0.08, 0.06, con lo cual si es por 100, podríamos ir a la zona, bueno, si es por 10, nos vamos a la zona de 1, con lo cual ya tendríamos unos 13.500 dólares. Y si es un por 10, tendríamos 1.135.000, ¿vale? Si fuera la zona de 8 y medio, 8, una cosa así, 8 o 10. Entonces, este es un poco el objetivo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pues, bueno, hay algunos problemas con algunos tokens. Hay que añadir el contrato. Simplemente hay que añadir el contrato, ¿vale? Aquí están las formas de añadir el contrato, los artículos, tanto por MetaMask como para TrustWallet, ¿vale? Importar contrato y poco más que eso, ¿vale? Te vas aquí, te vas aquí, aquí te vas a los tokens, le das, ¿vale? Aquí están los tokens y aquí le das importar token, colocas el contrato y ya está, ¿vale? No tiene mucho misterio, pero están haciendo cosas, que es lo que a nosotros nos importa. Combina Internet de las cosas, combina inteligencia artificial y blockchain, vale, perfecto, ¿vale? Aquí tenemos, ¿qué más está aquí? Que han hecho cosas, que es lo que queríamos añadir, vale. Bueno, que se van a añadir próximamente y de forma gradual la liquidez, que es lo que a nosotros nos interesa. Y entonces, de momento, y se está haciendo, con lo cual nos ves, la liquidez se está añadiendo poquito a poquito. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, pues, ir ampliando, compras de 5 dólares en 5 dólares, la nada respetable cantidad de 100 o 120 dólares, nos habremos gastado. O 200 dólares, una cosa así, vamos comprando paquetes 5 dólares, 6 dólares, ¿por qué hacemos esto? Pues, muy sencillo, si te vas a las negociaciones que tiene aquí, o sea, y los paquetes habituales, pues, son 5, 6, 8, 10 dólares, la liquidez es muy baja, efectivamente, hay gente que está vendiendo, vale, pero, oye, no hay ningún tipo de problema. Entonces, nosotros estamos acumulando a precios bajos, precios bastante bajos. ¿Qué margen nos vamos a dar de acumulación? Pues, mira, entre este nivel, entre el nivel de abajo, que son 0.02 y el nivel 0.20. Ese es nuestro objetivo de acumulación. Entonces, cada vez que se acerca y que cae por esta zona, pues, compramos un poco, ¿vale? Si te vamos al gráfico diario, fijaos que en el gráfico diario 11, 12, 13, tienes unas velas de subida. Entonces, nuestro objetivo es muy sencillo, es ir acumulando, bastándonos muy poquito, con esta liquidez, con esta baja, y el objetivo es a una capitalización de 15 y luego 150, o sea, un por 10 desde el nivel actual a un por 100, ¿vale? A ver, esto es muy sencillo, si ya es un por 10, pues, prácticamente estamos hablando de 10.000 dólares, cuando hemos metido muy poquito. Y si es un por 100, pues, son 100.000 dólares, cuando le hemos metido muy poquito. ¿Cuánto tiene que subir las super chupi? Dice, es que es una meme coin o lo que sea, vea, pero esto no es una meme coin, esto es un proyecto, ¿vale? Irá mejor o peor, pero es un proyecto. Pero independientemente de eso, digamos, con la liquidez mínima, desde luego, de los niveles actuales, no va a caer. Como mucho se puede ir un poquito más abajo, a esta zona de aquí, y aquí entraríamos comprando, claramente, ¿vale? Todo lo que sea caídas a la zona de 0.06, 0.05, 0.07 son compras, ¿vale? Todo lo que subir por encima de 0.10, de momento no vamos a entrar, ¿vale? Vamos a esperar a que haya ventas de este estilo, que cada vez hay menos, la verdad, para ir añadiendo, ¿vale? Vamos a ver por aquí, por ejemplo, a ver cuánto sale, ¿vale? Esta 0.08, vamos a esperar un poco, ¿vale? Para ver si cae un poco y volvemos a entrar. ¿Por qué hacemos esto? El impacto de los precios es pequeño, y ahora sí es, que nos gastamos muy poquito de comisión. Entonces, el objetivo con esta cantidad es ir añadiendo poquito a poquito hasta llegar a los 15.000, 20.000 tokens, ¿vale? Un poquito poquito. Entonces, que pegan un pum, pues fantástico, ¿vale? ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Lo que no vamos a hacer es incorporarnos a los meme coins que hay con precios de 100.200.500.600 millones, ¿vale? Entonces, estrategia, por un lado Bitcoin, Ethereum, y por otro lado, este tipo de proyectos, buscamos el pum, ¿vale? Y además, al final, siempre hay un pum, en todos los proyectos hay un pum. A lo mejor no llega tanto como tú quieres, pero en todos los proyectos hay un pum. Entonces, simplemente lo tienes que seguir un poquito, esperar eso. El modelo progresivo es que acabe llegando a Binance, y si llega a Binance, desde luego, los 400-500 millones los tienes prácticamente asegurados. Simplemente seguirlo, y en un buen momento, como es ahora que tenemos un bull market en criptomonedas, pues lo que tenemos que hacer es simplemente esperar un poquito que acabe llegando a la zona, perdona, que acabe llegando a los exchange centralizados, que acabe llegando a CoinMarketCap, todos estos sitios, y una vez que estén en Binance, pues ahí, seguramente en Binance tenga otro pum, que suele ser habitual, y ahí te vas, ¿vale? Imaginaos que multiplica por 1.000, pues ya sería una puta pasada. O sea, en lugar de, en lugar de tener 0.086, que sea 86, pues ya sería la caña. Con eso nos retiramos, sin problemas, ¿vale? Hemos cambiado la perspectiva. Vamos a buscar valores pumpeables. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos, estos son nuestros ocho cursos de trading, ¿vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo, y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo, y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome, ¿vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria, y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos, ¿vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia, ¿vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia, hombro cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas, ¿vale? ¿Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo, ¿vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación, ¿vale? Ejemplos de estrategias de continuidad, que normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas, y luego, pues, vídeos de la documentación técnica, ¿vale? También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones, cuáles son los excels, un excel con plan de trading y diario de operaciones, el excel como tal, y el PDF con la documentación, ¿vale? Muy detallado, con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA, ¿vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación, la parte teórica, y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA, ¿vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500, tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo, ejemplos de las velas, de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica, y ejemplos prácticos, ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, a SP500, criptomonedas, es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía, aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI, ¿vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar, ¿vale? Y por último, el curso más completo, ya la habéis hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas, y aquí vamos a criptomonedas, ¿vale? Aquí tienes, pues, fijaos, toda la documentación que tenéis, ¿vale? Toda la documentación que tenéis del curso, con clases, con ejemplos, con tutoriales, ¿vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son, estos 8 cursos en total cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros, y bueno, pues, simplemente, os tenéis que contactar, ¿vale? La forma de hacerlos es con el orden que os damos, y es súper importante, en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.